¿Qué vamos a decir eso? Sobrante, no regalas. ¿Cuánto es esto? ¿Luis? Paga, coja la boca. Paga, le estás a ti en el cerro. Sacá la foto, mirá. Paga, 24 pesos con 30. Para la perfecta. Listo. ¿Esto? Cuéntalo, Luis. Y la familia, permiso. Matú, Matú. ¿Eh? ¿Ven a con tu papá, trae caballo? Vamos, vamos. ¿Ven a con tu papá? 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 ¿Ven a con tu papá?